Bueno pues amigos, en esa noche tenemos el cartel de Superrelojo, todo bien formado, bien compactado. Sonido Latino Mix. La original voz del Diablo, sonido fanático. De Lalo. El señor de las mil once, sonido lucky star. Y naturalmente, sencillamente en la presencia De padre e hijo Para la banda que nos acompaña El poblano Bueno pues amigos En esta noche vamos a disfrutarnos Otro tema que ya tenemos listo, preparado Para que quede grabado En el disco compacto volumen 1 de la noche Y ya en un ratito más Estaremos regalando para la banda Para que lo escuche allá en su casita Vamos a continuar señores Para que ustedes sigan bailando, sigan gustando De la buena música que traemos Hoy para la gente que nos acompaña Vamos a chingarnos el tema que nos dice Que nos dice y que suena Andan en producciones Pegaso El tema que nos dice La cumbia del manilón ¡Guau! ¡Oye! ¡Qué bonita cumbia para gozar con la gente que nos acompaña! Esta noche La voz La voz joven ¡Todo mundo a bailar! ¡Golino, bolino, bolino! ¡Oye! Vamos a gozar La cumbia del manilón Oye lo que dice mi mujer Oye como dice Ella dice Tú no eres yeye Yo le digo tampoco juego ¡Bien es rico! Ahora como me comparto yo Jugoso Porque esta cabrera es mi mujer Me dice que le cante un juego Como está que agua canta el yeye Porque si no se lo canto yo Seguro que me lo acoyen Esta noche dice Desde el barrio famoso Y sabroso Y barrio Y Trespa Plus Para el cheneque en Palo Chango Para el conejo Para el concierto pato Ese plie rata La gente de San Agustín Glasgow Ya nos acompaña Con el sonido El, 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 el poblano Rico Jugoso ¡Viene! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Viene! Báilalo Gózalo Disfrútalo El, el, el poblano Esta noche Todos los poblosos De San Agustín Glasgow Para el chino Para Tony, Mimi, Mara Y los angelitos forever San Agustín San Agustín Glasgow Como dicen, como dicen La voz joven ¡Qué bonita cumbia! ¿Cómo dicen? Esta cumbia y el chucho O todos los guaranches ¡Wow! Bailando con el memo Oye como dicen Porque esa cabrera es mi mujer Me dice que le cante un buen Y mi compadre Lalo Viene para toda la familia Flores Para Beto Para Puchito Vaya con Dios Entre espinas y nopales Quiero un saludo para todos mis cartales Todos los malditos Raiders Para el Sommer Para Catrecho Flaco El Raider El Jossi, el Cholo, el Chato Ese emo y bolas Las jarras Vienen esas risas Y el baste Ándale señor Pivoti Pivoti Wow Y el otro cachito Viene para la agenda que nos acompaña Cuando estoy yo Báilenlo Ella dice que tu no eres yeyye Que cosa Yo le licor tampoco bobo Hoy nomas No me compongo yo Porque esta cabrera mi mujer Viene Viene Que le canto un bobo Como tú acabo a cantar yeyye Porque si no se lo canto yo Te juro que me lo pongo yeyye Que cosa Yo Viene Súbele papá Súbele, que súbele, que súbele Oye, Dicel ¿Quieres gozar? Vamos a gozar la cumbia del bandilón esta noche La voz joven Miren lo que hizo Miren lo que dice mi mujer ¡Cuándo más! Baila, goza, baila, goza, baila, goza ¡E-E-E-Pombralo! Baila, goza, baila, goza, baila, goza, baila, goza Oye, guapos Guapos, guapos Están los feos Oye, oye ¡Ah, pinche disco! ¡Súbele papá! ¡Súbele papá! ¡Vienen los que pulgosos! ¡Señor, guapos! ¡Señor, guapos! ¡Crasco! ¡Parechino, Tony, Mimi, Mara! ¡Ese, Puchito! ¡Y ese que pulgoso, pulgoso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la cumbia esta noche! ¡Vámonos, dice! ¡Arto! ¡Poy! ¡Vámonos, vámonos! ¡Terminala! ¡Y oh!